Buenas amigos del League of Legends, hoy tenemos un League of Legends Top Fail, nuestro tercer capítulo. Bueno, como siempre iremos con el orden y bueno, vamos a ir empezando. En el número 5, más que un fallo, es un bug bastante curioso y me gustaría enseñáoslo. Como sabéis amigos, los Trinta cuando pelean y están después de Fulia Infinita, ¿qué suelen hacer? Tirar por pata hacia atrás, hacia una torre y salvarse. Como veis, este no es ninguno menos, y Drive entera su definitiva, falla, Trinta debe de tener cuidado con el esquiva, pero atención al dato. Aquí tenemos que estar atento, la cuchilla pasa por el lado y le mata, impresionante amigo, la cuchilla pasa por el lado, no llega a tocar a Trinta y muere. Ponemos de nuevo la repetición, pasa por el lado y cae. Impresionante, sin palabras, viva Leon Legend con sus buenos bugs. El número 4 es mío, y vais a ver como un Lessing es capaz de joderte la vida. Y iba tan tranquilamente a gankear, cuando una torre me empieza a pegar, me acerco como veis, empiezo a hacer el focus. Estáis viendo, todo va bien, ¿no? Dices tú, uh, la hacha me va a matar, me voy a pirar, dice Lessing, ¿qué dices compañero? Toma, agárralo. Aquí demuestra Lessing su compañerismo hacia mí, y me lo lanza a mi oreja. Aquí tenemos la repetición como Lessing, tan amablemente me lanza una hacha a mi oreja, plaf, a tu oreja compañero. Y me mata. Aquí tenemos a un Jarvan con buen compañerismo. Bueno, estáis viendo en la imagen, ¿vale? En el vídeo, que Jarvan y Lemblan están golpeando a torre. Aparece un maocas salvaje, salta a Lemblan, y nada, pues él dice, venga, hasta la cocina, vámonos a la torre. Vale, empezamos a golpear, tira a ulti, se lo carga, salta con un flash, y como veis, Lemblan no puede escapar y ¡zas! ¡Adiós, Lemblan! Veamos la repetición. Como veis, Jarvan salta con flash, pero deja que su compañera muera por figura y es machacada. En el número 2 tenemos una Nidalee que hace reventar cabezas. Bueno, como estáis viendo en el vídeo, Jarvan cae, ¿vale? Estaban en una teamfight, de dos, lógicamente. Cuando Timo se está escapando con poca vida, que se ve arriba a la izquierda, cuando Nidalee tira una lanza y ¡zas! ¡Zas! ¡Testello la lanza! O sea, tú no esquivas la lanza, tú te las comes. Y dices, no, 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 no la desperdicies, que se gastaba nada. Veamos la repetición. O sea, tú tiras una lanza, ¿vale? Y lo más normal es que tú esquives. No, no. Él dice, no, tío, Manuel parada, portero, yo la paro todas. Y en el número 1 tenemos a un Timo que es capaz de envenenar tu vida y la de tus compañeros. Bueno, como veis, Timo es el almo del campo y este hombre es peor que la peste, ¿vale? Una vez que se te engancha, no te suelta, ¿vale? Como veis, Timo sale, se tira por el blanco a tope, le da igual la vida. Dice, esto, aquí no hay un mañana, aquí llueve a tope. Bueno, por el blanco cae. Va a hudir, intenta pillarlo, nada. Timo sigue corriendo y claro, un Timo con poco de vida. Mira, eso está jugoso, eso, eso es todo campo, esto lo quiero yo. Bueno, como veis, Timo tiene que correr porque a Kali le está persiguiendo y está un poquito acojonado, ¿vale? Está ahí aguantando. Como veis, el mono, Bukong aparece, pega a Timo, sigue corriendo, pone otra bomba, se la suda todo. Como veis, el mono cae, el mono ya está condenado a morir. O sea, el mono, la entrada y la peste negra y nada. Se hace una cuadra, súper de puta madre, aunque son doble muerte. Pero demuestra cómo es capaz de joder a un equipo y montar un fail al equipo enemigo. Tenemos la pequeña repetición de cómo produce la peste negra, ¿vale? O sea, se carga uno, el mono salta, él sale entre la rabia. Él sigue corriendo, le da igual, si estás explosiva, a tope. Tú te cuentas si estás explosiva por la calle, vamos. O sea, se carga dos. El mono y la Ashe y controla el juego con las otras dos muertes de antes. Bueno, amigos del canal, espero que os haya gustado este Leo Legend Top Fail 3. Como veis, he cambiado la forma de comentar, ¿vale? Aparte de eso, quiero recordaros, ¿vale? Que podéis suscribiros al canal, que le podéis dar me gusta. Y quiero comentar que me gustaría abrir una nueva sección de lo que sea, de lo que se ocurra a vosotros. Que siempre soy yo el que tiene que pensar. Hoy os toca a vosotros. Bueno, aparte de eso, quiero que también, si queréis, quiero que sepáis que podéis mandarme vuestro fail, como han hecho estos jugadores, a mi correo, que lo pondré debajo de la descripción. Pues muchísimas gracias por verme y espero veros en el cuarto Top Fail.